Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahorita me voy a encontrar con mi enamorada y soy... El aliano ya. ¿Con qué? No, no que te amaras. Me encanta. Me encanta. Me encanta y me estoy enamorada. Cuando pienso en ella, parece que mi cuerpo se pone un gelatina y me quitaron así. Más bien, vamos a buscarlo. Por ahí debe estar. ¿Dónde está tu flaca? Por acá debe estar, no sé. Allá está con otro. ¿En serio? No, no es ella. Ella es... Crespo. Mi flaca es lacio. Delicada, preciosa. Ahí está, ahí está. Mi amor. Hola. Hola mi amor, ¿cómo estás? Preciosa, ¿cómo estás? I believe I can fly. I believe I can fly. No, no me... Que sueco. Yo tengo una sorpresa. Ya dime, mi amor. Me encantan las sorpresas. ¿Sabes qué? No nos relaciones. Pero ¿por qué? No entiendo. Si estamos, somos felices. Por favor, aquí va a terminar todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy enamorada de otra persona. ¡No! ¡Imbécil! No puede ser, pero por favor, ¿qué es lo que hice? Yo te amo, sabes que te quiero. Pero estoy enamorada de tu amigo. ¡No! Te amo, mi amor, por favor, se termine con él. Gracias, amor, gracias. ¡No vamos!